Ante esta semana en el cual el ambiente se ha mantenido tenso por la lucha que hay entre el presidente Jimmy Morales con el Ministerio Público y la CICIG y ante algunos rumores que el mandatario intentaría en los próximos días decretar un estado de excepción, los diputados consideran y esperan que esto únicamente sean solo rumores y no se convierta en una realidad por considerar que se estaría atentando en contra de la democracia en Guatemala. Un enfrentamiento terrible entre ambas partes en el que al final la población puede resultar afectada. Insistimos realmente frente a estos rumores que hay, incluso ya escritos en algunos medios y en algunos editoriales de algunos medios de comunicación, que ojalá sean especulaciones, de no ser especulaciones y que prive siempre el diálogo. El ambiente desafortunadamente sí está enrarecido, cuando debemos estar buscando todos la unidad nacional y encontrar consensos para construir el país, hay enfrentamientos desafortunados. Los rumores de esos que están circulando sobre el estado de sitio y ese tipo de medidas, me parecen a mí que no pasan de ser rumores y que va a prevalecer la cordura, la sensatez. Sin embargo, otros diputados aseguran que estos son solo rumores y trataron de minimizar el ambiente tenso que se vive en el país. Además, el jefe de bancada aseguró que el presidente Jimmy Morales no intentará expulsar de nuevo a Iván Velázquez del país. Lo que sí va a haber un nuevo intento va a ser de golpe de estado, créalo. Eso es lo que va a haber un nuevo intento, otro golpe de estado para el señor presidente o para el Congreso de la República. Por ahí lo vamos a ver. El señor presidente no va a tratar de sacar a este señor Iván Velázquez de Guatemala. Se lo dejo como por una sola aventura. Me voy a aventurar a profetizar en Guatemala. Ahí lo va a haber. Tanta suspicacia se ha generado, teniendo en cuenta que será un fin de semana largo por el azueto que dio el Ejecutivo. Además, por el ambiente en el que se vive, en el que también está pendiente la elección de un fiscal general, renombrado por el presidente Jimmy Morales. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Acche. ¡Gracias!